Dejame esta correa que no tengo la de por delio Ah, pero, Ana sigue con Luca y con todas las chumbas Ana sigue con el cuento porque es un favor Le voy a ver en el rollo Chuy tormenta Ella es mi bebé Y a los demás no le doy el cinto y me lo van a juntar A ella le gustó el calín porque tiene buen gusto, es el único que se salva a ganar. Tito, Tito. Tremendo, vamos, el que tú llevas, Carmen. ¿Qué haces? Y la vieja ya ni te... Hola, mi amor. No, porque tengo un poco miedo de... Cordelia, ¿no? Cordelia. Sí. Este sí que es una chuma, güey. Hola, chica. Hola, chica. Qué graciosa es. Y niña. Mi niña. Lo grababa allí. Tito. ¿Por qué? Solo. Una edad en la que le van a tener que llevar mucho y... Este perro tiene atrás un límite importante. Sí. A lo de por eso, eh. Pero miro, la tía, anda bien la tía, eh. Este problema de andar no tiene ni uno, amo Hola, mona Muy bien, vamos a ver a la chica Que es la más chica que hay aquí Ven, mona Voy a dejar que termine de hacer sus cositas ¿Verdad, chica? ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Mono, mira! ¡Ay, qué bien! ¡Vaya, la mona! ¡Vaya, la mona! ¡Ay, mi mona! Voy a ir a ir a ir ¡Me lleva a la visita! Muna, Muna, hola Muna, Muna, hola